Sí, muchísimas noticias internacionales este fin de semana de Navidad, de manera que tiene que ver mucho con la situación del clima, con emergencias climatológicas, como le digo yo, el primero, pues ese gran incendio que empezó el pasado 22 de diciembre en Viña del Mar, en Chile, se extendió durante todo el fin de semana, por lo menos tres personas murieron, y hay más de cuatro personas de Navidad. Cuatrocientas casas quemadas, declaratoria de emergencia por parte del presidente de Chile, Gabriel Boric, y aunque las autoridades confirmaron ayer que el incendio ya estaba controlado, aún no ha sido apagado en su totalidad, y pues esta declaratoria de emergencia todavía sigue vigente. De mar en los Estados Unidos, temperaturas por menos de los grados bajo cero, ¿no? Por lo menos 10 grados bajo cero, gente en algunos estados de los estados, por lo menos con temperatura, menos 19 grados, o sea, una tormenta invernal que también azotó este fin de semana a ese país. Por lo menos 30 muertos de mar en los Estados Unidos durante el fin de semana, porque, bueno, cuatro días de vientos polares que llegaron al centro y al este del país, pues provocaron estas lluvias. Cientos, bueno, cientos, no, miles de vuelos cancelados, personas que se querían trasladar de ciudades a otras para poder pasar las fiestas con sus familiares, tuvieron, bueno, que quedarse atrapados en el aeropuerto. Personas también en las carreteras del país quedaron atrapadas en medio de la tormenta, y como les decía, las autoridades de Estados Unidos han confirmado que por lo menos 30 personas han fallecido durante esta tormenta invernal. También les quiero contar que en Japón... Y evidentemente muchos salieron a criticarle y a recordarle a Gustavo Petro que sin carbón y sin petróleo, realmente y literalmente, la gente moriría, pero de frío, por cuenta de que no tendría como calentarse. Así es, Demar, y que no crea tampoco el presidente mucho de lo que dice, esto sencillamente es una, como una borrasca, le llaman unos vientos polares, como les dije yo, que venían de los extremos, me entiendo que de uno de los polos, y ha hecho, bueno, eso pasa por encima de Estados Unidos y por eso bajaron tanto las temperaturas. Aquí pasa muchísimo, borrascas que pasan por encima de la península y por eso a veces tenemos tan bajas temperaturas. Sí, 30 personas muertas, miles de vuelos cancelados de mar y gente bajo toneladas de nieve este fin de semana en los Estados Unidos. Algo parecido pasó en Japón. Les cuento que 17 personas también fallecieron y hay más de 90 heridos por unas fuertes nevadas de mar que se registran también en ese país asiático. Entre los fallecidos, entre esos 17 fallecidos, hay una mujer de 70 años que fue encontrada de mar, muerta debajo de una pila de nieve que le cayó supuestamente de manera repentina sobre ella en la ciudad de Nagai. Esto, como les dije, en Japón hay cientos de hogares sin electricidad y bueno, están las autoridades manejando esta emergencia, quitando la nieve de las ciudades. Cientos de vehículos, obviamente, en carreteras quedaron atrapados y les repito, 17 muertos en esta ola invernal de mar. La guerra en Ucrania continúa. Este fin de semana también se registraron varios ataques con drones sobre las ciudades ucranianas. También se habló de un ataque de Ucrania sobre una base militar rusa en el sur del país. Las tropas rusas lograron derribar el drone que los venía a atacar, pero los restos de ese drone impactaron en unas tres personas que estaban por la zona y fallecieron. Por otro lado, Ucrania insiste, de mar, en pedirle al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que excluya a Rusia de este consejo. Recuerden que Rusia tiene un puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU y bueno, Ucrania insiste en que no tiene ningún sentido que Rusia siga en ese consejo de la ONU. Entonces, hay que esperar. Esto es una petición que ha hecho insistentemente Ucrania desde hace muchísimo tiempo. Nuevamente, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva, pues dice que solicitará una vez más de manera formal la exclusión de Rusia. Entonces, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de mar. Ahora, seguimos también en Asia, en Filipinas, inundaciones por las fuertes lluvias. Recuerden que en el sudeste asiático llueve muchísimo y cada vez son más fuertes estas lluvias. Durante el fin de semana de Navidad, por lo menos seis personas murieron en medio de estas inundaciones que dejaron las fuertes lluvias. Y diecinueve personas están desaparecidas. Cuarenta y seis mil se encuentran en este momento. Dagnificadas han tenido que ser evacuadas de sus casas por las fuertes lluvias en Filipinas. En China, luego de relajar sus políticas de COVID-0, de mar que duró en China por lo menos unos tres años. Recuerden esas fuertes restricciones del gobierno china a sus poblaciones. Pues hay preocupación en la ciudad de Sevillán, perdónenme si no lo he pronunciado bien. Se estima que hay más de un millón de nuevos casos de COVID-19. Esto es una cifra bastante complicada. Dicen las autoridades también que durante el fin de semana, por lo menos llegaron unas cuatrocientas ocho mil personas durante un solo día para ser atendidas por COVID-19. Todas registraban cuadros de fiebre. Y bueno, ahora este caso de por lo menos un millón de nuevos casos solo en esa ciudad de China. Y hay varias ciudades que están con ese mismo panorama. Esperemos que por esta situación de mar las autoridades no vuelvan a instaurar su política de COVID-0. En Brasil, también tenemos noticias de Brasil, porque un seguidor del presidente saliente, Jair Bolsonaro, fue detenido por la policía brasileña de mar. Intentó detonar explosivos en el aeropuerto de Brasilia. Les cuento que este hombre fue identificado con un nombre bastante peculiar. Se llama George Washington de Oliveira Sousa. Confesó que la bomba era parte de un plan para iniciar caos e impedir la instauración del comunismo en Brasil. Recuerden que el próximo primero de enero es la posición del nuevo presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Me perdonen los oyentes que todavía tengo allí. Como esos restos de mi gripa de la semana pasada. Les contaba lo de los tres muertos en la base militar rusa. Y también en Asia de Mar, en Corea del Norte. Kim Jong-un vuelve a crear un poco de tensión en la región. La ONG envió unos drones hacia su frontera con Corea del Sur. Y durante bastantes horas, el espacio aéreo surcoreano tuvo que ser cerrado para poder hacer frente a estos drones que fueron enviados por su vecino Corea del Norte. Usted sabe, un régimen en cabeza de Kim Jong-un. Y sobre noticias de Venezuela. Les cuento que la ONG Foro Penal Venezolano entregó unas cifras ya o un balance de los presos políticos para cerrar este año 2022. Y el régimen de Nicolás Maduro todavía mantiene 274 presos políticos en Venezuela.